Tan tan tan, ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro cansado ¿Y por qué está mi puerta abierta? No lo sé, pero bueno, me encuentro muy agotado, muy cansado, estamos aquí en Blooksburg Espero que todos estén súper genial, como si recuerdan, en el capítulo anterior me estuvo ayudando Shanti a pues a remodelar mi casa Bueno, me ha estado ayudando desde el principio, ayudando a remodelar todo esto Y pues bueno, para quienes se pregunten, ¿Qué cambios hubieron? Pues hubieron muchos cambios, la verdad, en cuanto a... A ver, ¿Cómo están las flores? Ah, bueno, les voy a explicar, ahorita yo me compongo, a ver, has sido invitado a la fiesta de... Bueno, vamos a aceptar la fiesta, ahorita regresamos a la casa y ahorita les explico qué pasó A ver, sí, sí, vamos a la fiesta, si no, porque ya no hemos asistido a ninguna fiesta, no hemos tenido nuevos colegas, nuevos amigos Voy a saludar a todos, este... Hola, a ver, ¿Quién me responde? Espero que alguien me responda Entonces, probablemente, y hoy no vaya a trabajar, o tal vez sí, bueno, dependiendo Quiero mostrarles primero mi casa, y la verdad que quiero aventarme desde la montaña en el carro a ver qué pasa O darle una exploración al mapa, también para saber qué cosas nuevas han metido Porque ya saben que luego hay actualizaciones que se me pasan Pero bueno, eso sigue cargando, cargando, y ya cargó, ya estamos aquí A ver, interactuar Ah, no, 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 a ver, a ver si podemos pasar Pues bueno, ya estamos acá Nos invitaron a una fiesta Y pues aquí vemos muchas chavalas, muchas chicas Una que se llama B-U-B-H-B-H-H-A Qué raro, qué nombre, muy raro, no sé por qué son nombres muy extraños Creo que solamente fueron invitados chicas y yo soy el único varón que está acá Y bueno, vamos a ver Vamos a ver, a ver, a ver si nos atienden ¿Qué pasó? A ver Ah, pues, no, no sé A ver Casa de reportes Solo reporta casas inapropiadas que están rompiendo las reglas de Roblox El envío de informes ¿Estás seguro de que quieres reportar esta casa? No, no, no Permiso cambiado Pues, chicos, al parecer Pues Creo que A ver El envío de informes falsos obtendrá su cuenta banada ¿Estás seguro de que quieres reportar la casa de...? Pues es que no soy seguro, la verdad es que quiero reportar esta casa Pero para que nos haces la invitación O sea Yo lo haría, sin problemas lo haría Pero bueno Entonces creo que me voy a mi casa, chicos Porque la verdad No sé qué pasa Creo que cuando haces una fiesta Pues Pues es una fiesta, ¿no? Invitas a todo mundo Y bueno, vamos a la casa Les voy a mostrar los cambios que he hecho Y de ahí nos vamos a explorar la ciudad A ver qué tanto ha crecido Que se han puesto algo La verdad que Quiero mencionarles Quienes me siguen desde que inicié Pues la serie de Bloxport Compré unos juegos pirotécnicos Créanme que los extraño mucho Y porque Siempre que celebraba o hacía algo O comenzaba los videos Podía comenzar con los juegos pirotécnicos Pero bueno Había comprado casi todos Entonces Rayos Los extraño demasiado Pero pues A seguir la vida Así es esto Y está No sé por qué tarda En cargar Ahora sí ya Bien Estoy todo desguenzado Vamos a ver cómo estamos Estamos mal todo Entonces bueno Algo primero que les quiero mostrar de la casa Es que son estas ventanas Que me puso Shanti Que puedo cerrarlas Para tener más privacidad Ahorita las voy a abrir A ver Eh No sé por qué no abro estas Creo que estas están al revés Estas están al revés chicos Pero bueno A ver Ya conocen la parte del auto Ya Vamos a apagar las luces Ahora vamos a meternos a la casa Para que ustedes vean Ciénense los ojos Y luego miren cómo quedó la casa Ya no está aquí una lámpara Que había en ese momento Vamos a Activarlo obviamente A ver Vamos a A ver Mostrarles Unos cuadros Que ustedes ya conocen los cuadros Ya los han visto Mi sofá Esta es mi sala Eh Mi casa está pequeña Pero bonita Aquí faltaría una luz Yo creo Ahora Mi baño me lo acomodó Me puso un corazón Que está súper padre Puedo encenderlo Que se ve muy padre Y también esto Pero vamos a apagarlo obviamente Voy a No, no Voy a prenderlo la verdad Así nada más esto Y voy a dar una pequeña ducha chicos Para ver cómo estoy De higiene Voy a recuperarme de higiene De mientras A ver Creo que todos hablan en español Eh Spanish Vamos a ver Si alguien habla en español Pues adelante Si no pues Pues no Tengo mi lavabo Ahí que está padre Vamos a ver cómo nos estamos Este De higiene Vamos a ir en diversión Estamos aburridos prácticamente De energía Estamos mal Y lo bueno es que ahora Ya podemos preparar comida Entonces eso está algo súper Invitación No, no No voy a estar esa invitación Ahora Eh La verdad no Voy a cerrar A ver Voy a Voy a apagar la luz de acá Porque no la voy a ocupar Bueno Sí, sí, sí Vamos a encender la luz Y Vamos a ver la televisión En lo que nos Sentamos Vemos las noticias Vemos las noticias Yo creo un poquito De las noticias Pero Bueno Miren Si le acepto la invitación A Nija Y resulta que es falso La baneamos Ajazo Eso sería súper Súper horrible ¿Por qué dejé la puerta De mi casa abierta? No lo sé Pero Bueno Cualquier cosa Ahí le meto unos Golpazos Para que no se meta A mi casa Pero Chicos Recuerden siempre Nunca dejar La puerta de su casa Abierta Siempre cerrada Ya la cerré Ya la cerré Para que no vayan a decir Que Que se me olvidó O cosas así Ahora vamos a ver Y vamos a Sentarnos A ver las noticias Que es el mismo canal Bueno Podría cambiar el canal Pero pues bueno Las noticias Está bien para enterarnos De algo A ver En diversión Ya estamos diversión Vamos a Apagar la televisión Ahora sí vamos a Desactivar esto Vamos a acostarnos Un rato Oigan Creo Que lo importante Que debo de tener No lo tengo Que es mi cama Es verdad No tengo una cama No tengo cama Con razón Decía ¿Dónde está mi cuarto? Falta mucho chicos Falta muchísimo Tenemos que conseguir Mucho más dinero Estaba platicando con Shanti Que podía comprar un pase Que prácticamente Cada vez que yo Entrara a Bluxburg Me daban dinero No es Bueno No sé Si sería como Hacer trampa O algo así Pero yo creo Que esto me ayudaría De una cierta manera Muy rápido Para poder Mejorar la casa Comprar cosas Y bueno No sé Ustedes ¿Qué opinarían Comprar ese paquete? Que creo que estaba Por No me acuerdo Donde estaba Donde lo iba a ver Creo que era por acá A ver Era Este Excelente Que No sé qué cosa Pero este Que es un pase ¿No? Comprar Que me costaba 300 Me recomendaron Que ese era El mejor Que era el que me podía Ayudar muchísimo Y Bueno Vamos a A continuar De energía estoy bien Solamente me falta comida Vamos a A ver Bueno Esto es lo que las mejoras Lo del baño Y Ya me puso Y ya me puso una puerta Aquí Shanti Que no cierra la puerta No sé por qué no cierra Ah no Sí ya Ahora sí Y Vamos a prender La luz Está prendida La luz de acá Pero bueno Aquí Chicos Esta es mi cocina Ya la restauré Shanti Aquí ya puso una Entrada para salir A ver Y pues bueno Aquí ya saben Que es mi lugar Como para Ya saben Para los amigos Para una velada Pero bueno Vamos a comer algo Y nos vamos directamente A A ver Continúo Agarrar rápida Agarrar ingredientes Que vamos a comprar A comer Perdón Un espagueti Bien Vamos a hervir Ok ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí Lo siento Hervir Ahí está Que ya no me acordaba De hacer esto Bien Ya estamos poniendo La comida Hirviendo En la sartén No, eso es una olla No sé que sea Que tan ricos Vaya a salirme Pero espero que me salga bien Porque me estoy muriendo de hambre Entonces Lo que sea Es bueno Todavía extraño La cafetería de Shanti Donde podía comer Entonces Uff Ahí estaba sensacional Vamos a revolverlo un poquito Y Pues vamos a servirlo Con R Ahí está Se me estaba pasando Ahora vamos a mezclarlo ¿Dónde lo mezclamos? ¿Dónde lo mezclamos? Acá Utiliza cualquiera de estos elementos Para hacer esos Unos counters ¿Será por acá? A ver Ah, sí, sí, es acá Ah, sí, es acá, chicos Muy bien Una Q Uy Se me estaba pasando, eh Que puedo fallar Puedo fallar Puedo fallar Una de eso Que luego se me olvidan Este Las teclas Ahora sí, chicos Podemos comer Vamos a A sentarnos Vamos a poner la comida acá Ahí está Ahora sí Vamos a sentarnos No sé por qué me senté Lejos Pero bueno A ver Ahora sí Vamos a comer Nuestros sagrados alimentos Se ve que está riquísimo A ver Agarra una porción Y vamos a comer Vamos a ver cuánto nos recupera Esta porción Bueno Nos recupera bien Yo creo que No, no, no No me quejo No me quejo Uno más Estaremos al 100 Quita esto Ahora sí Agarra porción Ya me cayó la noche Rayos Me cayó la noche Pero no importa Ahora sí Vamos a soltar El plato Vamos a levantarnos Vamos a agarrar Nuestro plato Y vamos a guardarlo En el refrigerador Y Almacenar Espagueti Listo Ya almacenamos Ahora Bien Vamos Ah, miren Cómo se ve la noche Esto, eh Oh, lala Y luego más Si prendes las luces acá Se ve súper Pero bueno Esto es como malgastar La luz Pero bueno No importa La verdad Se ve muy bien Me gusta Vamos a desactivar esto Ahí está nuestra casa Miren cómo se ve todo Se ve bonito Voy a apagar las luces de acá Aquí está cerrado Voy a ver A ver Vamos a cerrar Esto Vaya Le toca Ah, es por esas luces de acá Que se ve Mi casa Prendida Muy bien Voy a dejar No, a ver Creo que voy a prender Dejar prendidas Estas luces No, no, no Voy a dejar solo Prendidas Estas Nada más Para que cuando alguien Se asome Piense que Que estoy ahí Y no piense En robar O algo así Aunque puedo Miren Esta está abierta También está prendida La voy a apagar Ahora También tengo las laterales Que las puse Ya no sé si las quité A ver No creo que las haya quitado Creo que sí las dejé ahí Aquí están Miren las laterales Pero Nada más así Voy a cerrar aquí Ahora Está abierto Cerramos Vamos a tomar nuestro carro Y vamos a ir a A las afueras Bien Ahora sí Vámonos chicos A explorar Esto Deberían de poner Como en Robile Que por cierto No he entrado a Robile Deberían de poner Así como Un minimapa Para poder saber En qué lado estás Miren esta casa bonita Hola Miren esta casa bonita ¿Eh? Ah ya Pensé que era una chica Extraña Está muy bonita Esta casa también Ahora vamos a A ver Creo que era por acá ¿No? Donde tenía que subir Donde tenía que Explorar Donde me aventaba No me acuerdo la verdad Donde era Donde me aventaba Pero ahorita lo descubrimos A ver De noche Es que de noche También es peligroso Puede salir Alguien por ahí Alguien malo Entonces Bueno vamos Con las debidas precauciones Me estoy pasando Del otro carril Que no es mi carril Ahora A las montañas ¿Dónde estarán las montañas? Creo que voy de regreso Pero Bueno no importa Igual estamos explorando algo Voy a meterme adentro Ah miren las hamburguesas De veras que necesito compañía Necesito aquí unos amigos Para que Uy Me estoy saliendo Me estoy saliendo ¿Será por acá? No A ver No Allá hay algo Pero no creo que sea allá chicos Vamos a seguir explorando Porque la verdad Quiero llegar allá Y quiero ver ¿Qué onda? ¿Qué pasa por acá? Estaba pensando algo A practicando Bueno hablando aquí Con ustedes en una noche Que chicos pensaba Bueno no sé si este video Lo van a ver Creo que si este video Lo van a ver A 60 o a 50 FPS Pero la verdad Que el otro juego Que grabé De War Magic Me encantó el juego Pero la verdad Siento que se trabó mucho O sea no iba de acuerdo Mi voz con el juego Entonces Quiero Voy a bajarle los FPS Me recomendaron Que le bajara Pues los frames Y me iría mucho mejor A la hora de grabar Y también El error que cometí Fue que no desactivé Mi antivirus O sea Bueno como Pausarlo Porque estaba en modo de Esa es una caseta Así es una caseta Estaba en modo de Me unen a la familia Please Ah ya Si hablan español Y no me hablaron a mi Que poca Pues bueno chicos No encontré Donde aventarnos Por acá Vamos de regreso a la casa Vamos a explorar Un poquito más Y le voy a bajar Los FPS Para que me vaya Mejor el juego Igual no pierde calidad ¿No? Ahora Voy a ponerle Ah Si hablaban Español Ahí está Ya los caché Si hablaban español Y no me quisieron incluir Bueno La verdad es que Ni los conozco Miren acá Algo pasó acá Uh Ese chico de acá Celebra la navidad En grande A ver Miren Ahí está el pingüino Ahí están los renos Esto me gustó Esto me gustó Eso me gustó Se ve muy bien Es que los perros Andan ladrando A ver Es que hay mucha gente Aquí conectada Miren Quiero una de esas Quiero una jeep Así como esa A ver Quiero una jeep Así como esa Se ve muy padre Se ve padre Pero no No de ese color Sino otro color Bueno Vamos a seguir A ver Hasta aquí Ya termina Las casas Entonces estoy perdido Estoy perdido La verdad Bueno Vamos a A ver Vamos a hacer un accidente Y me voy Ah No puedo hacer el accidente Pero bueno Pensé que podíamos chocar En fin En fin La hipocresía Hubiera sido muy padre Que pudiéramos chocar Ya llegamos a la ciudad Pero bueno chicos No veo que haya algo nuevo Aquí Quería aventarme desde lo alto Pero sinceramente Es de noche Entonces A ver Lo único nuevo Que podría haber acá Sería meternos aquí Y aquí tenía que haber Algo A ver Aquí Aquí había Lo de Día de muertos Y ya no está Ah Pues ahí está para pescar Y ya Creo que ya no 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 Chicos No Se quedó mi carro No puede ser Bueno Vamos a tener que ir a pie Está muy oscuro Espero que ustedes puedan ver Porque la verdad Yo no veo nada 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 Pero vamos a aventarnos De todas formas Desde arriba A ver que podamos Explorar Están las minas Está oscuro Lástima que no tengo Una Aquí están las minas Pero A ver Quería subir mi carro Por acá No veo que amanezca Está súper oscuro Prácticamente Todo está súper Oscuro Ahora Ay Se me tojó un poquito De agua De Jamaica Que hay en el refri Ahorita voy a ir Ahora Tan 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 ¿A quién se le ocurre? ¿A quién loco se le ocurre Este Pues estar a esta hora De noche Lo bueno que no hay gente Por acá mala Que me pueda atacar Bueno De todas formas Voy a enseñarles Mi Kung Fu Para que se asusten Todo por acá No puedo creerlo Que lo pasé Con el carro Y sí Sí agarró Entonces 10 de 10 Para mí Que ahí se quedó Mi pobre carro Rayos Me duele Me duele Está oscuro Chicos Está súper oscuro Ya que amanezca Aquí deberían de alumbrar La verdad Que deberían de aquí Poner para el turismo Deberían poner luces Porque Sinceramente Pues Sinceramente Pues no se ve nada Ahí está mi carro Mi triste carro Ahora Uff Estoy esperando Estoy viendo Si me Me aviento Ahorita de noche No se va a disfrutar Nada Entonces Quería Esperar A ver Es que Apenas es sábado Es A las 12 de la noche No va No No va a tardar mucho Chicos Va a tardar mucho Vamos a tener que Aventarnos ya Vámonos A explorar A ver Pues No veo nada La verdad Que El paisaje Está bien Veo todo Tranquilo Todo relajado Entonces No veo que hayan Cosas nuevas No se por qué Es esta Se supone que Tendría que Juntar dinero No lo he juntado No se por qué Creo que voy a caer Por aquí Por el centro Está todo oscuro Prácticamente No creo que llegue a caer En mi casa Pero Pues la vista Está de lo que cabe Bien Ahora Vamos a estar Descendiendo Poco a poco Vamos a ver Si podemos caer Por lo menos En el techo De Un lugar No se de donde La gente se va a impresionar Voy a asustarlas Como un fantasma Ah no 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 porque no Aquí no hay nadie Ahí está Pizza Planet Ya estamos llegando A la Al Al suelo Y no veo que hayan Actualizaciones O que hayan puesto Algo más Deberían de agrandar El mapa La verdad Deberían de agrandarlo Ya voy para Pizza Planet Voy a ver a esta gente De acá Voy a bajarme Las pizzas Taran 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 Ah miren El antro El antruki Así llegar No a un evento Chicos ya llegué Al antruki Al evento Que ese sonido Que onda con ese sonido Hay siempre Hay show No voy a tener Copyright Esa parte de ahí Pero bueno Yo creo que para Explorar estuvo bien Chicos Pero nos agarró La noche Entonces Será otro día En que tengamos Que explorar Aunque no veo Mucha No vi Muchas actualizaciones Me encantaría Por favor Que hicieran Actualizaciones Aquí en Bluesport Y pues bueno Vamos a dejar Hasta aquí Este capítulo de hoy Espero que se hayan divertido Exploramos un poquito Les mostré Cómo va quedando la casa Tengo que hacer más Y les cuento Lo del pase Que si tengo pensado Tal vez Adquirirlo Para que sea todo Mucho más rápido Y sin más que decir Nos vemos En un próximo video Cuídense muchísimo Bye bandita Denle like